¿Qué onda champions? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video de Clash Royale Miren, en este video les traigo un mazo que, en verdad, estoy seguro que les va a encantar Es un mazo... El mazo, aquí está el mazo, ya, pa' que le hacíamos tanto de pedo El mazo con... es un mazo con P.E.K.A. P.E.K.A. Control, pero con máquina voladora y zapis Ojo que los zapis nadie los usa ahorita en competitivo Pero bueno, decido meter los zapis porque utilizar máquina voladora y utilizar los zapis Bueno, eh... obligamos al rival Bueno, por decirlo si, baitamos ya sea la bola de fuego o el veneno, el hechizo que tenga el rival O si no tiene ninguno Estas dos cartas tienen mucho valio, mucho, mucho valio Te pueden ayudar tanto para defender como para... Bueno, atacar los zapis no tanto, pero para defender, sí Y la máquina voladora para defender y para atacar viene bastante bien Y bueno, si no tiene el hechizo fuerte, pues muchísimo más Compramos cementerio, ok Vamos a continuar el desafío que tengo comenzado por aquí Después de atacar, abrimos el cofrecito que tenemos aquí Tengo ya dos derrotas Esto lo logramos conseguir ya con estas dos derrotas que tenemos Cuatro victorias seguidas, a ver si lo podemos hacer Si no, a ver qué pasa, ok Vamos a empezar a atacar de una vez Champions, muchas gracias por los apoyos que están recibiendo en los últimos videos Lo que voy a tratar de hacer ya, en verdad Es no traer los videos tan tarde Van a empezar a notar los que... Van a empezar a notar que subo los videos ya un poco más temprano Ni muy tarde... Ni muy temprano ahora española, ni muy tarde ahora México Así que... Pues yo pienso que puede estar bien Porque... Ay cabrón, no soltaba A veces terminaba subiendo los videos muy tarde A mucha gente, pues bueno, no le tocaba... Ya se iba a dormir O al siguiente día tenía clases y pues... Ver un video tan tarde y... Nah, 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 no era tan buena idea Ok, vamos a aguantar tantito Espero y pues les agrae Si les gusta que... Ay, espérate, espérate, no, 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 no No, 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 men, 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 men Tranquilo, tranquilo, no Eso, eso es lo que quería Que apuntara al fantasma real Porque si apuntaba a la torre me iba a hacer bastante daño Ok, ahorita les explico un poquito sobre el mazo Solo terminamos esta partida Un contraataque Pues ok, y tiene máquina... Digo, tiene el megacaballero Ahorita les explico un poquito... Tiene el típico mazo mierdero ese de... Espera 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 Este se defiende con un solo espíritu Tres Pero soltándolo bien Necesito practicarlo, eh En verdad que necesito practicarlo Se puede defender con un solo espíritu de hielo, eh Ese barril se puede defender por completo con un espíritu Ok Lo bueno que... ¡Y! El peca, sí, el peca, peca Espérate, hay que meter presión, hay que meter presión aquí Hay que meter presión aquí ¡Uf! Bien Bien, 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 bien El minero está tanqueando Esos apis pueden molestarle mucho Lo bueno que los apis mataban a los bats con un solo golpe Y bueno, ya obligamos al rival a gastar mucho elixir Además, hacemos poquito daño a la torre Que también está bien Después de un elixir por todo Vamos a empezar a meter minero con veneno Minero, minero, veneno, minero, veneno Todo el rato Y... a ver qué Ok Hacemos esto Para... Preparar la defensa Ok Prefiero hacer esto, eh No tengo buena rotación Bueno, no tengo nada bueno para defender más que eso Así que pues igual sale bastante bien Es por acá Es por acá Perfecto ¡Hace invisible, güey! No se hacía invisible este bat Ay, tardó media hora en hacerse invisible, güey Ok Vamos a esperar tantito Me va a soltar de seguro su... Eh... Dragón infernal, claro Sabía que me lo iba a acompañar por algo Por eso lo solté así Sabía que me lo iba a acompañar con algo el cabrón este Bien, mata al último Que queda vivo Perfecto Ahora puedo meter presión con la máquina voladora Es lo que les digo Estas cartas si no tienen hechizos fuertes del rival Hacen mucho daño Mucho, mucho daño Molestan demasiado Queda vivo, queda vivo Bien, queda vivo la máquina voladora Y se las han pur... Ay, me suelta el zap Bien Igual, igual Terminamos tomando la torre champions Perfectísimo Contra ese mazo mierdero que hay Bueno, en la temporada pasada Me molestaba demasiado Me molestaba demasiado Ese Y el de... Mortero Ay, cabrón Pinches más suicidosos Bueno, como les dije Vamos a abrir el cofre que tengo por aquí Champions Y a ver qué nos sale Una legendaria Sería muy potable el show, eh En verdad No me quejaría, no El fan barril de esqueletos La horda de esbirringos La torre tesla El caballo y eringo Los duendes Bola de fuego El golem A golem Uh, me encantaría tenerlo El nivel máximo Pero bueno A ver, champions Si les le digo un poquito Sobre el mazo El mazo ciclado rápido Madre comillas No cicla tan rapidísimo Pues, pero cicla Es un ciclo muy cómodo Porque, bueno El espíritu de hielo Nos da comodidad Y al ser un mazo De 3.5 Ojo Con peca Está bien En verdad está bien Ojo Tenemos máquina voladora Y tenemos Los electrocutadores Que como ya lo dije Son cartas que tienen mucho value Si no las pueden matar Si no tienen un hechizo fuerte Como era el rival ahorita El fantasma real A pesar de que le metieron un nerf Sigue sirviendo Porque Se hace invisible Es una carta que molesta mucho pues Y después Si se hace invisible Obliga al rival A gastar el elixir A menos que quiera recibir El baño en torre Y bueno, no sé También va bastante bien Contra cementerios Porque tenemos veneno Y nos encargamos del veneno Con un simple Digo, nos encargamos Del cementerio Con un simple veneno Y Que digamos Ese mazo Ese mazo Que se ve Un poquito de ¿Qué se llama? De mago de hielo Con cementerio Y choza Tenemos a la máquina voladora Que nos ayuda mucho A destruir a las chozas Igual Si nos suelta algún Megasbirro O alguna carta Para matarla Tenemos cartas Para apoyarla No la vayamos a dejar sola Entonces Champions Para defendernos de tanques Tenemos al gigante Que viene bastante bien Para defendernos de aire Tenemos a estas dos cartas Son muy buenas Y Como son dos cartas Que obligan al rival A gastar un hechizo fuerte Para matarlas Pues Mejor 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 Porque Necesita No sé Tener bola de fuego Y veneno Para matar las dos A menos que no seas Que seas pinche Y le sueltes ahí Bien pinche amontonada Las cartas Y te las empurren Hasta donde no te llegue el sol Aunque contra Mazos De aire Pesados No sé que tan bien vaya No lo he probado En verdad Para que les digo que sí Si no Pero bueno Me encantan los zapis En verdad Son una carta muy buena Para defender Pero necesitan un pequeño buff Aún así que Lo buffearon Necesitan un poco más Ok Creo que me acabo de tocar Otra vez contra el mismo mazo Algo que si no le recomiendo No Contra 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 No se me ha ocurrido nada Algo que si no le recomiendo hacer Ah Sabueso Justo contra lo que les acabo de decir Algo que si no le recomiendo hacer Es gastar al mismo tiempo La La máquina voladora Y los zapis Porque Después Te quedas sin recursos Para defenderte de aire Y mira todo el daño Que le hizo ese mandato más real ¿Eh? Bueno Soltamos un minero por ahí Perfecto Además Le soltamos el veneno Digo el zap ahí Gastamos 5 Y no me salió tan rentable Que digamos Pero bueno Da igual Ok Su mazo Es de ese tipo de mazos Que No tienen Cartas así Como muy Muy fuertes Que Por ejemplo No se Un Gigante Por decirlo así Que si lo sueltas El fantasma real No te sirve prácticamente de nada Pero Como tiene mucha mierdecilla Su mazo Que se distrae Que el fantasma real La mata fácil Pues tiene mucho value A veces hasta incluso Soltarlo solo Ok Le soltamos esto por aquí Levantamos tantito Esperamos esto por aquí Espera 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 No hay que dejar que muera Mi máquina voladora Espérate Bien Lo obligamos A gastar al rival La bola de fuego Ya sea En La máquina voladora Vamos 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 Eso Vamos Bien En la máquina voladora O en los apis Perfecto Defendieron bastante bien los apis Vamos a entrar al fantasma Como ya les dijeron Tienen una carta muy buena Para distraer a mi fantasma Claro Me suelta la bola de fuego Pero el fantasma Sigue con vida Y va a molestar Mucho Va a matar a todo eso Mátalos por favor Mátalos a todos Queda uno vivo Pero Ahí Nos encargamos por completo De la torre Perfecto Le vamos a soltar un pecancio Por aquí Eso va a empezar a meterle Un poquito de presión Al rival Y no va a dejar que se Y va a ser que Se tenga que preocupar Mucho por este otro lado Ok Por aquí No me gusta nada Pelear contra Mazos de aire Con este mazo Ok Suelta Tranquilo Ya tenemos El camino libre Para utilizar Zapis Ok 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 Bien 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 Aguanta 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 No le pegues Bien No le pegó la torre Tenemos zapis Ay que mal soltados Estos zapis Porque me va a soltar Una bola de fuego Ahí Pero Si logro proteger A la Ay no lo logré 5 4 No Es que le solté mal los zapis Si se los hubiese soltado bien Haya podido defender bien eso Ah Porque No La bola de fuego Me la hubiese tenido que gastar Donde no Donde él no quería Perfecto Nos encargamos de eso La maquina voladora Está Destruyendo Claro Al Es lo que me encanta Me encanta que el fantasma real Limpie tan fácil A toda la mierdecilla Oye cuidado Porque acá casi Metemos cartas de aire Y metemos al fantasma real Porque el fantasma real Le hace mucho daño Si no lo defiende El fantasma real Es una carta Que le está molestando demasiado Bien Está pegando en torre Si le meto un zapo ahí ¡Corre! ¡Vamos! ¡Uf! Bien Otro No No Me equivoqué Me equivoqué No, no, no No, no Me equivoqué Me equivoqué No, no, no Esa era la maquina Voladora ¡Vamos! A pesar de ese missclick No la llevamos Me puse súper rojo ¡A huevo! Y esa era una maquina Voladora ¡Lol! ¡Ah! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Chinga madre! ¡Ah! ¡Apretando! Bien No la llevamos Eso se merece un like Eso se merece un like Por cierto Mañana ¿Por qué? Mañana Si ustedes Este video Lo van a ver Un día después De grabarlo Voy a subir Un 50 cosas sobre mí Para quien le interese Conocerme un poquito más Atentos al canal Porque se viene algo Bueno Especial 200 mil Suscriptores Que bueno Ya hacía falta Traerlo ¡Ay! A pesar de ese missclick No la llevamos Champions Bien Un buen like Se merece Yo pienso que eso ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Men! ¡Vamos! A ver si ya me encuentro Rival ¡Hijo de la chingada! Por poco Y me la zampurra Bien feo ¡Ay! Me haya dolido mucho Perder la partida Por ese missclick Me haya dolido mucho Perder la partida Por ese missclick Pero bueno Lo conseguimos al final Y vamos Contra mazos de sabueso Ya vi que Hay que meter mucha presión Con el fantasma real Hay que estar presionando Todo el tiempo Ok Tenemos espíritu de hielo A huevo Le... Ay ¿Pero qué más se lleva? Aguanta 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 Este espíritu de hielo Miren los espíritus de hielo Nivel dios Se la creyeron Wey Ay perdí Eso Bien Bien Eh... Defendemos razonablemente Bien Estamos tratando de soltar Los zapis o no Pero es que como no conozco Sumazo bien No conocía bien Sumazo Ya sé que tiene gigante Con triple mosquetera Eh... Me podían soltar una bola de fuego O algo así por el estilo Y me mataba los zapis Y ya no podía defender Por lo mismo me aguanté Ok Ese peca tomó a la torre Está bastante potable el show Así que Ahora lo que va a hacer El... Ay No tiene casi elixir Por eso puedo hacer este combo La... El fantasma real Se encarga de destruir El recolector Hacemos bastante daño Al gigante Con la máquina voladora Y nos encargamos De todo ese perrequetén intenso Con un espíritu Y cuando tenga un zap Corre Corre Andale Vamos Bien Bien Bien, 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 bien Es que los zapis molestan mucho Estunían demasiado Y detienen mucho las cartas del rival Los tres juntos Son mucho muy molestos Si no los matas Frenan demasiado sus cartas Ok Este por aquí Pensé que me iba a soltar un recolector Pero bueno Bien, 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 bien Te concio por detrás No nos preocupamos de los tanques Y ahora le vamos a soltar un veneno Su triple mosquetera Ese más es un triple mosquetera Claro ¿Saben qué? Mejor no, no, no No nos conviene ¿Por qué? Porque tenemos el fantasma real Para defendernos de su doble mosquetera De por allá Mira, esto por aquí Esto por aquí Claro Claro, claro, claro Él pensaba que le iba a soltar Algún hechizo por el otro lado Y no Mejor me encargo de gastarle El hechizo por acá Le metemos una máquina voladora Por aquí Para molestarle Por aire Molesta demasiado La máquina voladora Ha exagerado daño Le metemos 6 zapis A la chingada Cero miedo Viejón Vamos Fierro, 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 fierro Bien Ese espíritu de hielo Es que me encanta el espíritu de hielo Porque molesta demasiado Man Vamos Se las empurramos Oye, ¿crees que podamos meter 9 zapis? ¿Meteríamos 9 zapis? 2, 4 ¿Me darán para meter 9 zapis? 9 zapis Vamos Con 9 zapis Vamos A huevo Vamos A huevo Me la vienes Wanga, pinche chino Bien Vamos Vamos Me duele la boca Porque tengo una ampolla Bueno, 2 Ok, champions Ya vamos a jugar la última partida Y si lo conseguimos Bueno, si no, también Tenemos que ganar Sí o sí Tenemos que ganar eso Sí, vamos Máximo apoyo al video Mándenme la suerte con escabeche Y tenemos que ganar A ver si me encuentra ya el rival Tenemos que ganarlo ya de allá Ojo Que ganamos 3 partidas ya seguidas Las partidas más complicadas Con este mazo Las últimas del desafío Igual El mazo está muy bueno, eh Solo falta practicarlo Igual yo no lo he jugado demasiado Así que bueno Este mazo yo lo hice, eh Ojo Tiene derechos de autor Yo lo hice, viejones Eh Vamos Contra otro chinito A huevo Prefiero abrir con zapis A abrir con minero Hay que esperar Porque pueden tener un recolector Y pues ya lo podemos aprovechar Al máximo Ok, ya sabemos que mazo tiene Tiene el mazo zap bait de mierda ese Ok Si lo tienes o no Se Se, se, se Ese mazo va súper bien Contra ese mazo En verdad, eh Porque tenemos a los zapis Y a la máquina voladora Que nos ayuda Y al peca para matarnos Tenemos al peca Para matar a su mega caballero En el caso de que me lo suelte Pues Hay que esperar poquito Uy, quedó mi fantasma real con vida Mira, prefiero gastar ahora Un veneno aquí Mátalo, mátalo, mátalo Porque ya me encargo por completo de Del barril de esqueletos Ya no me preocupo nada por él Ok Eh, la máquina voladora Se encarga de defender bien Al dragón infernal Tenemos mejor Un fantasma real Para encargarnos de la pandilla Porque ahora el contraataque Lo obliga a gastar más elixir a él Puedo gastarle igual un zap Pero no, no, no Miren Me gasta tres Por así decirlo Si mi fantasma real Ya está de a free De a gratis Y pues ya tiene más valor Porque le Eh Lo obligamos a gastarme cartas Bien Contra Otra cosa contra Por la que también va a encontrar Ese mazo Es porque ese mazo No tiene hechizo fuerte No tiene un hechizo Para matar fácil A mi máquina voladora Ni a mis apis Y los mazos Que no tienen Nada fácil para matar Estas cartas Pues los molestas demasiado Aquí no No suelto un Un minero Porque si me soltaba Un mega caballero ahí No llevo tantito bien El elixir Eh Me iba a quedar sin el elixir Para defenderlo Soltamos bien un espíritu Brinca Eso Vamos Reventamos Si Mejor eso Me acaba de gastar la pandilla No Si Si verdad Ok 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 Aquí hay que ver más cartas Bien Esto por aquí Perfecto Nuevamente le repetimos el ciclo Esperamos tantito Esperamos tantito Y perfecto Matamos A esos de por allí Le Vamos a defender Razonablemente bien Le soltamos un vandal más real Acompañado De con un minero Y ahora si me va a soltar Mega caballero Pero no le va a servir tanto Porque bueno La maquina voladora Le va a molestar mucho El pantalmler está pegando en torre Con el daño de salpicadura Tenemos aquí un peca Para molestarle Y estamos listos Para hacer una defensa Espera Con Yo sé que tiene un dragón infernal Por eso estoy listo Para defenderme A su dragón infernal Metemos ahí Mejor un veneno Cuidado porque Ese mega caballero Puede brincar Y es algo que no quiero Por lo mismo Soltamos un Un minero Y aguantamos tantito Nos llevamos Las doce victorias Razonablemente fácil Excepto por esa pinche partida Que por poco Meto un misclick Y me la terminan zampurrando Bien Me suelta el mega caballero Por ahí Y ya no le sirve Prácticamente de nada Champions Nos llevamos la partida Fácil Contra ese mazo Es easy win En serio Tienen que ganarle ese mazo Espera Tantito Tres, dos, uno Listo A huevo Y nos llevamos Las doce victorias Y Contra ese mazo Sida Este mazo Le hace muy buen Counter al mazo Ese mega caballero Porque como les digo Aquellos mazos Que no tengan hechizo fuerte Son partidas Más fáciles Para ustedes Como ya les dije Zapis Que se llama Máquina violadora Son cartas que molestan mucho Si no las matan Con el no hechizo Entonces champions Pues aquí está el mazo Para quien lo quiera probar En verdad se lo recomiendo mucho Ojo que yo lo hice Y bien champions Ya van para terminar con este video Simplemente abrimos el cobrecito De por aquí A ver que nos sale Me sale oro Ok Duendes Que los tenemos al máximo También el tesla Duendes con lanzamas Duendes con lanzamas Espíritu hielo Mini peconcio Me sale el golem de hielo Que también todas estas cartas Ya las tenemos al máximo El cazador Que bien Los zapis Que falta mejorarlos El barril de duendes El montapuerco Clon Es por lo que me he dado Quedando callado Vamos Me va a salir una legendaria En 3 2 1 Pumba Bueno Me sale falta una real Está bien Igual está bien Porque es una legendaria Y no nos quejamos En verdad No nos quejamos Me gustaría que haya sido No sé una carta Que estoy a punto de subir No sé A otro nivel Eso está muy padre No sé cuál carta No sé La princesa Me encantó una princesa La princesa nivel 4 Está bastante bien Y bueno champions Ya para terminar con este video Vamos a mandar unos saluditos A las personas que comentaron En todo el video Y le van a darle like Así que suscríbete a like Y comenta Y todo el show Y a huevo A ver champions Ya simplemente Antes de mandar los saludos En la descripción de este video Tendrán un sorteo Para quien quiera participar Sorteo de dos tarjetas De 15 dólares Adelante No te tardas nada En participar Y pues gente nueva en el canal Le invito a que se suscriban No se van a arrepentir Y pues bienvenidos Entonces un saludo para Yonatar García Papu Para Raúl Jiménez Para Arona Aldana Para Josep Estef Castro Mora Para Adriano Para Andrés Ordoñez Para Manolo Gamer Un saludo para Brian Peluche García Rodríguez Para De Enrique Para Baltasar Castillo Un saludo para José Para Eduardo Antonio Para Santiago Péter Para Jason Medina Para El Analista Para Santiago Y un último saludo Para Chastini Marcos Molina Y Carlos Eduardo Avila Y bueno pues entonces Avila Avila Y bueno pues entonces Ya pues que no se termina el video Espero que les haya encantado Un enorme like Y tu suscripción se agradecería Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Adiós